No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. No se quedará, es temporal. Escribirá un reporte y después se irá y enviarán a alguien en su lugar. Es muy interesante. Antes de irme, quería presentarles a la nueva gerente que enviaron de la empresa. No tarda en llegar. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. La Trampa del Amor.